Voy a salir a divertirme Con el motor bien alterado Con el sonido que está potente Pa' que se ponga bueno el ambiente En muy buenos carros me gusta pasear Cerveza bucana me gusta tomar De dólares pa' que traigo pa' gastar Porque soy un hombre que se trama Yo soy muy alegre y enamorado Lo que me propongo siempre lo he logrado Creritas hermosas yo tengo a mi lado Por la meraneta soy afortunado Me gustan las altas y la chaparrita Morena güerita que está bien bonita Yo tengo un estilo para enamorar Pero más me gustan Cine estrenar Y andamos en el camino breve A fin de la breve Torche Gabbana Y Luis Vuitton También Versace Mi pantalón Siempre me visto muy elegante No soy bañoso ni tabincante Ahora le primo trae celas plebe Aunque las novias se nos engueven Habla la guaque que trae de cheve Porque esta noche va a ser de pegue En muy buenos carros En muy buenos carros me gusta pasear Cerveza bucana me gusta tomar De dólares pa' que traigo pa' gastar Porque soy un hombre que se traba Yo soy muy alegre y enamorado Lo que me propongo siempre lo he logrado Que vistas hermosas yo tengo a mi lado Por la meraneta soy afortunado Me gustan las altas y la chaparrita Morena güerita que está bien bonita Yo tengo mi estilo para enamorar Pero más me gusta Sin estrenar Yo tengo mi estilo para enamorar 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 Gracias por ver el video.